304, 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 30 No lo dije nada. No lo dije nada. No lo dije nada. No lo dije nada. Llegaron el premio subvencional. Rápidamente, a cerca de la izquierda de los dos. Pegaso, dos cuerpos de Vistaca sobre el 4, sin rumbo, Revoluno Aguina Mora, el 5, Pedrito Pan encierra la marcha, el 3, Barrita de Oro, inicio de la recta huelta, el 2, Pegaso, con Roberto Iván, el 4, sin rumbo, con Carlos Azulico, en la tercera colombia, hacer es cuerpo segundo, el 1, al 2, Barrita de Oro, con el 5, Pedrito Pan, con José Ricardo Vélez, el 3, Barrita de Oro, con Lucas Calduqueo, se da busca del tercer lugar, los competidores van a visitar al alto, el último codo, con el 2, Pegaso, cuarto de Vistaca sobre el 4, sin rumbo, abierto, Cargaste, el 1, Aguina Mora, el 4, Barrita de Oro, cierra la marcha, el 5, Pedrito Pan, y uno de Vistaca, el 2, Pegaso, el 3, Barrita de Oro, inicio de la recta huelta, el 2, Pegaso, el 3, Barrita de Oro, inicio de la recta huelta, ¡Gracias!